a mí, Dios lo convierte en bendición, aleluya en esta hermosa hora usted no sabe las guerras, las batallas, las luchas, las pruebas, las traiciones las heridas, pobrezo Dios en esta hermosa hora, que han venido a través de los años, a través del ministerio, pobrezo Dios, y ha visto gente que me han querido ver en el suelo, muchas veces Dios me ha hablado muchas veces Dios me ha revelado, pero por cuanto esta gente han querido maldecirme, Dios me ha bendecido frente a ellos alaba, ay Dios mío, ¿por qué? porque lo que Dios bendice tú no puedes maldecirlo, ¿por qué? porque lo que Dios escoge tú no puedes rechazarlo, alaba ay Dios mío porque lo que Dios escoge, lo que Dios marca le pertenece a Dios y no hay maldición que pueda contra esa persona contra el pueblo, contra la iglesia no hay maldición que pueda en contra de la bendición de Dios aleluya en esta hermosa hora hermano, esto es palabra, todo aquel que maldiga a lo que Dios ha bendecido, va a traer, le va a traer problemas le va a traer unas consecuencias y se puede rechazar, le va a traer problemas y se puede rechazar, la abogación, la abogación, la abogación, la abogación, la abogación y la abogación Gracias.